Primer Festival de Teatro en San Antonio, Litoral Teatral, del 7 al 23 de Enero. Teatro Familiar, Musicales, Circo Teatro, Charlas y Grandes Producciones Teatrales, Nacionales e Internacionales. Festival Litoral Teatral, San Antonio 2016. Festival Litoral Teatral,收mens, Cirkeln Coint mundo. Unisto Caritas clientsomo en San Antonio, el 400 de Sharepo, Lic voila, Ascol in suffices,